Las reiteradas ausencias en la convocatoria de la selección nacional cubana, de aquellos futbolistas cuyos contratos profesionales no se efectuaron bajo el amparo del Ministerio de Deportes, ha vuelto a poner sobre la mesa del debate la pasividad de la FIFA ante esta realidad. Se habla de injerencia y discriminación, dos flagelos fuertemente combatidos por FIFA y que, en el caso Cuba, el organismo rector del fútbol mundial parece hacer la vista a un lado. A nivel de institución y sea una, políticamente hablando, una relación mutuamente beneficiosa. Es que la FIFA necesita de los votos de todas las asociaciones y federaciones de las Islas del Caribe en general, que son muchos votos. En la medida en que Cuba ejerza de alguna manera algún tipo de liderazgo sobre estas otras federaciones, puede ser que ahí detrás haya un motivo político. Es increíble, se han manejado hasta cuatro nombres que tienen que ver con la aprobación final de que el jugador pueda poner un pie en el terreno a un partido internacional. Se ha hablado de Comisión Nacional, de Asociación Nacional, se ha hablado de Comité Olímpico y se ha hablado de Inder. Cuatro instancias. Una cosa que en el mundo entero es que está perfectamente claro en la Asociación Nacional de ese país. Entonces, qué cosa, qué pinta la Asociación de Fútbol en todo esto. Es un mero cuerpo representativo ante la FIFA. FIFA, creo, sabe de las virtudes del cubano para el deporte, sabe de la potencialidad del cubano para los deportes, pero también conoce de la influencia del Inder. Habla de su papel en la potenciación de esas potencialidades deportivas. Quizás por esto FIFA no ha intercedido de una manera más agresiva con el tema de una posible influencia o no del estado en sus asuntos internos. El tema FIFA y Cuba es un tema que va más allá de lo palpable, de lo que se puede ver. Tuvo que pasar plata con la primera piedra para la Polana. Tuvo que venir infantil para que se terminara al menos la cancha de la Polana. Y ahora todo este tema de las contrataciones. Yo creo que es simple. De un lado, de casa hay morosidad, hay incapacidad y de fuera se proclaman cosas que quedan en el aire. ¿Qué es lo que falta para que la FIFA sancione a Cuba? Están todas las condiciones dadas, es flagrante. Ya te digo, para mí lo que ha faltado ha sido el intento mancomunado de un conjunto de figuras o medios o instancias representativas, de encarar a la FIFA y de confrontarle y decirle, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes pasar esto por allá? Gracias por ver el video.